¡Hello! ¿Cómo están mis queridos vecinitos? Yo ando bien aquí disfrutando a full con la nueva actualización y sobre todo con el nuevo DLC de Animal Crossing que estoy haciendo una serie por si quieres pasar a verlo, les voy a dejar aquí la lista de reproducción es la idea acá arribita para que pasen a verla si aún no lo han visto como pudieron ver en el título y creo que es la razón por la que están acá les enseñaré cómo pueden tomar un vaso de agua en lugar del típico café en la cafetería alpiste de nuestro museo así que suscríbanse, denle like y no se olviden de seguirme en redes sociales que ahí siempre subo contenido sobre todo en Twitter sin más que agregar ¡comencemos! solo podemos acceder a esta funcionalidad si entramos a la cafetería alpiste acompañados por otra persona esto es muy importante tenerlo en cuenta si no lo sabes, cuando accedas a la cafetería alpiste acompañado y te sientes en una mesa con esta persona Figaro le va a cobrar al último en sentarse la clave para este truco es ir a la cafetería con menos de 400 vallas cosa que te alcance para un café te sientas de último en la mesa así Figaro te indicará que le dará café a todos los que puedas pagar y el resto les convidará con agua también puedes ir con menos de 200 vallas y de esta forma le dará a todas las personas agua y a ninguno le dará café te cuento que esto lo tienes que hacer siempre acompañado de un amigo porque si intentas hacer lo mismo pero sentado desde la barra y obviamente sin visita Figaro te dirá que el día de hoy no se espía entonces no vas a poder comprar, vas a tener que ir a buscar más vallas ¿qué te parece esta funcionalidad? déjenmelo ahí en los comentarios que yo es que los quiero leer si es que lo llegan a hacer y se toman fotos etiquétanme porque así los veo tengo instagram, twitter y tengo tiktok que me hace mucha gracia verlos y gracias por ver el video recuerden suscribirse, darle a like y compartir y nos vemos en el próximo video bye bye Adiós.